¡Hola! Es la serie que iba a hacer, la clase mierdis, y aquí la clase es la primera pistola del cabrón Dutti, y creo que sí, la mía es con la carita, como le ves, sonriente, y la mía es esto, pues es una mía de partida, una mía de partida, mía de que es, ja, pues un pido mal, creo que un 2C, un 2-1, pero bueno, luego se va mejorando la cosa porque este equipo es mal, pero bueno, bueno, en la final terminamos ganando la partida, una mala partida, no es nada malo la partida, es que mato a solo a uno, pero como si te lo ves, sí, y os voy a dejar con el vídeo para que me veáis entero, y luego, suscribiros, dadle a los favoritos, dadle a like, y nos estéis felices, y me conté a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mate! ¡Presionando! ¡Vamos por delante! ¡Gracias! 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 ¡Ya no tengo! ¡Gracias! Esto es todo.